Fiesta de Pentecostés Del Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo del 19 al 23 Al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría De nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado así también los envío yo Después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados Y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia Sobre este pequeño grupo de sus discípulos Este grupo sigue necesitado de ser fortalecido con la presencia del Señor Jesús les da un mandato y cumple una promesa Dice Como el Padre me envió también yo los envío Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados A quienes se los retengan les quedarán retenidos Contemplamos hoy como el Espíritu Creador de Dios Jesús realiza una nueva encarnación Penetra en las entrañas de la iglesia naciente Y se posesiona como su Señor Infunde en ella el vigor de Cristo resucitado Y se convierte en portadora de una nueva vida liberadora De la buena noticia de la salvación realizada por Cristo El Señor muerto y resucitado Nosotros miembros pertenecientes a la iglesia Seguimos sintiendo hoy la necesidad de ser evangelizados en nuestra fe Somos creyentes en Cristo Y admitimos su mensaje como camino de vida y plenitud El mundo nos necesita como testigos de Cristo Comprometidos para hacer aquí y ahora el reino de Dios Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Para estar firmes en nuestra fe Para convertir sus preceptos en obras de misericordia Para evangelizar Vivimos en medio de un mundo que sigue padeciendo los síntomas de la confusión de lenguas No hay demasiado entendimiento ni entre las naciones ni entre los hombres Nuestra presencia en Él como testigos portadores del Espíritu Es para trabajar e ir haciendo que desaparezcan todas aquellas cosas que impiden la unidad y la fraternidad Hay violencia y odios sembrados Que dan fruto de muerte y destrucción Hay egoísmos y gente ambiciosa que cometen justicias más sangrientes Hay un afán de progreso y bienestar fundamentados en el lucro más rabioso Que cada día hay más pobres marginados excluidos Políticos sin vocación que solo buscan su bienestar Hay pues un caos como le pasó en la torre de Babel Por eso es necesario que tengamos la convicción y la necesidad de pedir el Espíritu Santo Que la fuerza divina que nos convierte en testigos del amor En hombres nuevos Nos dice San Juan que los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Vivir desde el Espíritu Nuestra misión de testigo es permanecer en Él Y quien permanece en Él vive junto al manantial de la paz y la alegría Esto nos lleva a orar y el Espíritu nos hace clamar a va Padre Dios nos reconoce como Hijo y nos dice No los dejaré solos en esta tarea Nosotros los reconocemos como Padre y le decimos Dulce huésped del alma Quédate con nosotros que te necesitamos Nos queda por delante la difícil tarea De reconstruir el mundo Pero no solos Junto con esta misión Se nos hace el llamado para estar con Él Permanezcan en mi amor dice Jesús Y si evangelizamos Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos Como el Padre me ha enviado Ahora dice Jesús Así los envío yo Puede haber una alegría mayor que la de sentirse enviados Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones